Buenas a todos, soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez para enseñaros a construir un circuito para que sea siempre de día Esto va a ser ideal para vuestros mapas de construcción en creativo, ya que solo se podrá construir en creativo esto Así que empezamos, esto nos va a servir para todos estos mapas, como en este caso el que hice de los filtros de ítems, ¿vale? Me habéis mandado algunos mensajes pidiéndome que era esa especie de circuito que se veía de vez en cuando cuando giraba la cabeza y esas cosas Que se veía como un pequeño circuito por aquí, pues eso es lo que voy a enseñaros a construir Es como una especie de mecanismo que se hace con el detector de luz, este de aquí, con el command block, un comparador, un poco de redstone y un horno ¿Vale? La cobblestone es opcional, puede ser cualquier otro material Así que vamos a empezar a construir Primero de todo tenéis que colocar el horno, ¿vale? Ponéis el horno en cualquier bloque, en donde os dé la gana Esto lo podéis poner donde os dé la gana mientras al sensor de luz le dé el sol Así que una vez tenéis puesto este horno, le ponéis justo al lado un sensor de día y noche, ¿vale? Justo esto, aquí Y aquí al lado del sensor le ponéis uno de redstone Justo detrás del horno, saliendo del horno, le ponéis un comparador Y veréis que la redstone se adjunta aquí, al lado del comparador, para comparar la redstone que le llega del cofre Ahí del cofre, que digo, del horno, con el del sensor de día y noche Ahora sí, una vez tengáis esto hecho, ponéis aquí el command block ¿Qué tenéis que hacer con este command block? Pues tenéis que darle clic derecho para abrir su interfaz Y ahora aquí escribís time set mil El mil es más que nada para que el sol aparezca ya un poco arriba, ¿vale? Porque si lo hacemos aparecer en cero, aparecerá por ahí y aún será un poco oscuro Y la idea de este circuito es que siempre estemos con la misma luz Así no tendremos problemas con que de repente se nos oscurezca un poco el mapa Y esas cosas que pasan a veces construyendo Pues así podremos dedicar todo nuestro tiempo a construir circuitos o construcciones que queráis hacer Y no tanto a escribir que se cambie el tiempo Así que una vez tengáis esto hecho, ya casi estamos Solo nos hace falta un poco de material Para esto podéis utilizar cualquier cosa Yo voy a usar cobblestone porque es lo que normalmente a la gente le sobra más Así que abrimos este horno de aquí Muy importante que el material sea que no se queme O sea, ¿cómo se dice eso? Incombustible Pues eso, muy importante Porque tendremos que hacer esto de aquí, tal y como lo veis 64 y 32 Ponéis 64 encima Y 32 abajo Esto nos permitirá que este cofre El comparador reciba una señal de redstone bastante potente Así que cuando el sensor de día y noche detecte que el sol Este como ya poniéndose Cada vez, no sé si lo sabéis, supongo que sí Los días, los sensores de día y noche estos ¿Veis? Vamos a probar Emiten una redstone A ver si termina Vale, ahora sí Emiten una redstone con una potencia Dependiendo de dónde esté el sol en ese momento Cuando más arriba esté O sea, en el punto a las 12 Es cuando llega el máximo de lejos Y luego, a partir de las 12 Hacia que va bajando, bajando, bajando Bueno, baja por el otro lado Mientras va bajando Pues la corriente de redstone también va bajando Entonces, este circuito lo que hace Es que la señal de redstone del comparador Será más débil que la que emite el horno Así que no tendrá tiempo a hacerse de noche Antes de que se active este comando Este bloque de comandos, perdón Así que vamos a probarlo Vamos a poner que sea un poco más tarde Time set Que le ponemos 15.000 Pues 15.000 le damos Y ya veis Automáticamente se nos hace de día Ahora con 15.000 lo hemos probado De forma bastante normal ¿Vale? Porque esto se nos hacía de noche ya de golpe Ahora veréis como Ahora que casi se está a punto de hacer de noche Esto irá bajando, 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 bajando Y cuando esté más o menos por aquí Ahora, plup Y aparecerá el otro lado Y una vez haya aparecido el otro lado Pues significa que el circuito ha ido bien También lo veréis en el chat En el chat os aparecerá un mensaje De que se ha cambiado el tiempo Así que podéis vosotros estar construyendo Sin necesidad de tener que cambiar nada Así que vamos a esperar a que esto ocurra Y vamos a verlo Así que nada Ponemos un poco de cámara rápida ¿No? Hasta que ocurra Así que hasta ahora Y aquí lo tenemos Como veis Ya tenemos el sol al otro lado Ya ha pasado el tiempo Que nos hacía falta Para que el sol Estuviera lo suficientemente cerca Del horizonte Para que nos Cambiara el tiempo Así que ya lo veis Será todo el día De día Que bien queda la frase Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Recordad que podéis dejarle un like Si os ha gustado Favoritos Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós